Y amarra a los bueyes porque uno que otro anda suelto Cuánta tristeza trae mi corazón Y es por ese amor Que no quiso nada Cuántas ganas me dan por el perra El llanto del dolor Pero me aguanto Polidosa Todos te llaman pequeña flor Te traigo siempre mi pensamiento Pero en el tuyo no existo yo Polidosa Polidosa Todos te llaman pequeña flor Tú me has herido mis sentimientos Has derrotado a mi corazón Cuántas ganas me dan por el perra El llanto del dolor Pero me aguanto Polidosa Todos te llaman pequeña flor Todos te llaman pequeña flor Te traigo siempre mi pensamiento Pero en el tuyo no existo yo Polidosa Todos te llaman pequeña flor Polidosa Tú me has herido mis sentimientos Has derrotado a mi corazón Polidosa Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y le llaman quebradita Y las muchachas lo imitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Les baila la quebradita Y las muchachas lo imitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro Muévete mamacita Mueve la colita como el perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro, que lo baile del lado, que lo baile quebrado, que lo baile jalao Que lo baile como pide el mambo, que ya todos se están quebrando El baile del perro, wow El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro, que lo baile del lado, que lo baile jalao, que lo baile quebrado Que lo baile como pide el mambo, que ya todos se están quebrando ¡El baile del perro! ¡Québrala, québrala, hasta el suelo! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sí que te va a gustar ¡El baile del perro!